Bienvenidos a un recorrido más. El día de hoy me los traigo a la tienda de Walmart. Vamos a ver todo lo que nos espera para este día de Halloween. Pues completamente como están mirando ustedes aquí, está lleno de disfraces de todo tipo. Y pues obviamente los precios varían dependiendo ahora sí que el disfraz que tú vayas a elegir. Ahí están mirando unos de taco, bananas, hot dogs. Bueno, mucha variedad. También les quiero comentar que por favor se suscriban si eres nuevo y es la primera vez que andas por este canal. Suscríbete, activa la campanita, es completamente gratis. Y también te invito a mirar mis videos anteriores de todos estos recorridos. Así todo, todo no te lo vas a perder. Activa la campanita y te llegará todas las notificaciones en cuanto yo subo un video nuevo, un nuevo recorrido. Pues continuamos, miren. Aquí por este otro lado les tengo otras tomas diferentes, miren. Diferentes disfraces, ahí está de Toy Story también. Hay para niños, hay para adultos. De princesa también, de Durazno. La princesa de Durazno. De policía, de pirata, de diablito. De lo que tú busques ahorita es cuando puedes encontrar un buen disfraz. Está completamente llenísimo, muy variado. Y por los precios, la verdad, no se me hacen nada mal, la verdad. Están muy accesibles, dependiendo del disfraz. También aquí estamos mirando maquillaje, que es muy importante si te vas a disfrazar de vampiro. Pelucas también, son muy indispensables para estos disfraces. Y pues ahí también tienen unas muy bonitas alas. Y no puede faltar los tutús. Ahí están, miren, esas falditas esponjaditas. Y los accesorios de acuerdo a lo que te vayas a disfrazar. Si es de diablita, de angelito. Vámonos por este otro lado. Acá miren lo que estamos viendo también. Los precios, la verdad, están muy bien, eh. Varias diademas de gatito, de diablita. Lentes, esposas, de todo para, ahora sí que, si te vas a disfrazar de policía. Ahí también hay alas de mariposa muy bonitas también. Pues la verdad, mucho por donde escoger para tu disfraz. Y de los precios, como les comentaba, súper económicos. Están muy bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieres algo muy sencillo? Pues ahí está, mira. Está completo lo que es el moño y lo que es la peineta, la diadema. Ahí está también, para de diablita, viene la peineta y viene lo que es la colita. También si vas a tener reunión, pues aquí, mira, tienes todo, todo lo que estás buscando. Desde platos, lo que son calabacitas, ahora sí, platones para poner dulces. O lo que vas a poner ahí, tus postrecitos. Ahí estamos viendo una variedad muy grande también. Miren. Estos vasos murados, con la mano esquelética ahí de decoración, están súper, súper bien. Y esos esqueletos, esos cráneos, para tomar la bebida ahí, están fabulosos, la verdad. Miren esos platos, qué padre. Esos platos de ojos, esos sí, están súper padrísimos. Y pues ya, si quieres decorar ahí, en lo que va a ser tu reunión, por ejemplo, estos peluchitos en color verde, color naranja, color morado. Y pues no podía faltar las calabacitas, ¿verdad? Las clásicas calabacitas para ir a pedir dulces. Y aquí les muestro también este aparador que tienen ahí, de esos peluchitos. Este gatito está súper, súper tierno con su calabacita, miren. Y aquí tiene una variedad también de esqueletos completos. También están los inflables, que son para afuera. Miren, ese payaso. Le presionas a ese payaso y hace ruidos, grita y todo eso, tiembla. O sea, está padrísimo. Y esto es de lo más tierno que vas a ver, el elefante esquelético. Miren qué hermoso. Y acá seguimos viendo, ahora sí que el perrito también. Calabazas con bling bling, brillositas muy bonitas. Miren, esa rosita está hermosísima. Y aquí los dejo mirando todavía un poco más del video. Pues muchísimas gracias. Gracias por mirar este video. Gracias por darle like. Comenten, por favor, qué les pareció el video. Qué más les gustaría mirar. Y pues gracias por apoyar este canal. Nos vemos en la próxima. Muchas, pero muchas gracias. Que disfruten el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!